EL AUTORITARIO La persona autoritaria suele ser alguien que tiene bajo su yugo a otros. Por lo regular son personas muy inseguras de sí mismas, y por eso incitan miedo a sus subordinados para dar fe del control y poder que tienen. Una persona autoritaria llega a humillar, amenazar y goza imponiendo su voluntad. ¡Gracias!